Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente compartiendo un café con los artistas. Hoy este café va a ser con Alicia Sotile. Alicia, una verdadera maestra de la ciudad de La Plata que ha formado innumerables artistas que han pasado por el taller y compartió durante mucho tiempo que generó una plesia de grandes pintores, un espacio creativo que junto a Levalli ambos construyeron. Así que ese histórico espacio que tanto tiene que ver con la historia de la cultura de la ciudad de La Plata hoy va a recuperar un poco su brillo y recordaremos cómo con Alicia Sotile ese espacio tan interesante ha tomado una repercusión histórica. Y bueno, la idea es, entre todos, recordar aquellos espacios culturales y hablar de Alicia y de su hoy, de cómo Alicia sigue creando obras maravillosas. Vieron en los flyers que esta semana tuvimos la cantidad de obras con un colorido vibrante, fuerte, de una calidad y una belleza únicas, obras que no necesitan firmas. Ya el verlas las reconocemos y las firmo indudablemente las hace más importantes, pero el verlas hace que distingamos que es un sotile. Y son tan sutiles en su textura y en su trámite, en su trabajo, como la maestría de quien las pintó. Vamos viendo si ya se ha unido al grupo, nuestra querida entrevistada. Aquí la veo. Para que este café sea no solamente con ustedes, sino que con Alicia podamos charlar. Hola, Alicia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de poder estar contigo esta tarde hoy. Estaré charlando de arte con alguien que sabe mucho de arte y que además, desde su tiempo en el taller, ha generado que muchas singularidades hayan crecido como artistas. Dado que la ciudad de La Plata te debe que muchos pintores hayan pasado por tu taller, por tus aulas, y vos nos hayas incentivado a seguir creando. Que eso es algo muy importante para comentarlo y para alabarte en ese aspecto. Así que gracias, Alicia, por esta charla de hoy. Gracias a vos que me permitas hablar. Porque en esta época de tanto silencio, poder hablar con una persona y que además sea expansiva, es muy importante. Gracias, Walter. Hablemos de lo que quieras. Los agradecidos somos nosotros. Te mando muchos saludos Cristina de Luca también y todo el equipo del museo. Que sabés que te queremos mucho, te respetamos, y que tu obra es parte del patrimonio del Museo Beto Angélico. Que tu estilo ha cautivado a tantos visitantes del museo. Y recordamos aquella muestra maravillosa retrospectiva de hace unos años, en donde todo el museo estaba cubierto con tus obras, que fue un hito para nosotros muy lindo, que dio mucho que hablar y que toda la ciudad de La Plata disfrutó. Una hermosa muestra esa, pero vos sabés que tuve ahí un guille, una cosa que no estuvo bien. Me había presentado el catálogo de Almiro Cidabo, a quien yo admiro. Y en agradecimientos me olvidé de mencionarlo. Y me dio una vergüenza, que no podía disculparme. Y fue hermosa esa muestra. Y fue hermosa porque además Roxana, Mayerio Shimoto, me presentó un cuadro con una inscripción muy hermosa, que la tengo sobre mi cama. Me hizo un autorretrato como ella me ve, ¿no? Me hizo hermosa, gracias a ella. Muy hermosa. Con unos fondos abstractos muy divinos. Y lo tengo sobre mi cama. Amo ese cuadro. Por eso decía que vos como docente, has generado que muchas personalidades encuentren su propio camino. Porque Roxana Mayerio Shimoto se formó con vos, pero indudablemente tiene una singularidad propia de su personalidad y de su mano. Heredó de vos el color vibrante, pero le sumó mucha, a veces, intervención de formas que son realistas que vos las remitís, digamos. Así que es algo interesante. Pero, contanos, sí. Claro. Yo soy expresionista, y ella es más lírica. Es más fuerte. Con más fuerza. Son cosas distintas. Pero el color, sí. Lo sacó de mí, pero lo cultivó mucho más que yo. Le interesó cultivarlo mucho más. Muy buena discípula. Todas mis discípulas salieron buenas. Acá tengo una que me está acompañando, que se dedicó también a la fotografía, que le quiero hacer hacer otra cosa. Vamos a ver cómo me va. Mirá, a ver, les cuento a los amigos que está junto con Silvia Camín, otra también parte de la historia del museo, dado que muchas veces hemos expuesto sus fotografías, y esperemos que próximamente sus dibujos también, y bueno, veremos cómo, cuando vuelva a la normalidad, podamos hacer más muestras de ella, y que vamos a tener algún café de estos también para charlar con Silvia y ese mundo del arte y la creatividad. Pero pensemos hoy en tu historia. A ver, algo muy sencillo. ¿Dónde se les ocurre que puede haber nacido Alicia? En un lugar, les digo a nuestros amigos, que vos naciste en una ciudad que tiene color azul. Y el color siempre ha asignado tu vida, ¿no? Tus cuadras tienen un color importantísimo. Son vibrantes, contrastantes, y cuando los vemos nos hacen vibrar a nosotros. Y eso tiene parte de tu vida. ¿Cómo ha sido tu paso hacia la pintura y la abstracción? Sí, sí. ¿Viste el último óvalo que puse en este? Es azul totalmente. Con destinos azules. Llevo una marca, llevo una marca. Bueno, hablemos de lo que queda. Pregúntame y... Bueno, y contamos cómo fue tu inicio en la ciudad de Azul a la pintura. Bueno, mirá. Yo estudié desde chica música. Estudié 12 años música. Nada que ver con la pintura. Pero algo me molestaba. ¿Sabés qué me molestaba? Que cuando iba muy seguido, veía un horizonte, horizontes rojos cuando caía el sol, con nubarrones, violetas, ¿viste que cuando cae el sol se ve anaranjado y violeta? Me molestaba porque decía yo, esto lo tengo que llevar de otra manera. La música no lo puedo llevar. Y veía también el pasar del brillo de los árboles a través de las ramas. Era algo que yo no lo podía representar de alguna manera. Yo recibí siendo bastante buena intérprete de Beethoven. El maestro Gaito, que fue el que me dio el diploma, me suscribió pedir una beca para el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Y yo le dije, mire maestro, tengo una confusión muy grande en este momento. Porque me tira muchísimo el color. Pero no, pero usted es musicóloga. Es un conservatorio. Sí, sí, pero va a aportar, una cosa va a aportar la otra. Pero yo creo que voy a pintar. Estoy pintando. En mi casa estoy pintando. Y empecé a tomar clases de dibujo con una religiosa. Estudié mucho cuerpo humano, estudié muchísimo dibujo. Muchísimo dibujo. Y empecé a pintar en casa. Mi hermana, pobre, de modelo, una chica que trabajaba en casa, ayudaba en los quehaceres, de modelo mío también. Pero me metí de tal forma en la pintura que no toqué más el piano. Lamento muchísimo, porque perdí muchísimos años de técnica. Y empecé así. Al cabo de un tiempo, sería un año, un año y medio, llegó con una exposición el maestro Forte Azul, Vicente Forte. Yo me quedé deslumbrada porque había cosas... Estaba en post-cubismo. Y este... Entonces me acerqué a él y le dije, ¿qué era esa pintura? Es cubismo y post-cubismo. Había llegado de Israel con unas pinturas hermosísimas. Y le dije, ¿Maestro, usted da clases? Sí. Pero usted es de Azul, tendría que viajar los fines de semana, porque yo no tomo dos alumnos, más de dos alumnos juntos. Y empecé a estudiar con Forte. Hice tres años viajando, viernes, sábado y domingo. Los sábados me daba nueve horas de clase. Tú sabés, Walter, que las enseñanzas de Forte me marcaron muchísimo, porque mucho apunte, mucho libro, muy técnico, me obligaba a salir de las formas naturales, porque usted tiene mucho para pensar y para crear. Olvídese de las formas naturales. Haga lo que se le ocurra. Vos sabés, a mí, la felicidad es grande. Y empecé a sentirme más libre. Más libre. Empecé a pintar, además de natural, quizás que atorondraba con las naturalezas, empecé a pintar esos cielos que había visto en el campo. Los soles, las sombras, las luzes, las tormentas. Bueno, fui. Después hice la Escuela de Bellas Artes, que en aquella época la facultad se llamaba Escuela. Sí. Por Tomás. Lo que me apuntó más a mí, a la pintura, fue Vicente Forte y la naturaleza. Yo soy un observador permanente de la naturaleza. Y fíjate que tu pintura, ¿no? Sigue y mantiene los ritmos que vos internalizaste con la música. Porque toda esa armonía maravillosa del mundo de la música está dentro tuyo. Y vos la expresás en tu pintura, en cada pincelada, en la juxtaposición de colores, en ese espacio vibrante. Tú sabes que es igual, Walter, porque fíjate que los valores, todo está en la música y está los constantes, los andantes, los fisicatos, está en la pintura también. Además, yo admiro la música, amo la música clásica, la música lírica, me encanta la música lírica. Y mirá, también, en la época mía, estuve con el jazz, me lo cambió el jazz. Y después mis hijos me hicieron escuchar mucho rock, que también me gusta mucho. Y esa fuerza de Beethoven, del rock, de chicos fuertes, no son más suaves como Chopin, no, me gusta oírlos pero poco, pero Beethoven me encanta, Lis me encanta, la ópera me encanta, no una entera, porque por ahí hay partes de las óperas que resultan un poco arduas, pero sí cuando aparecen los líricos cantando, es como que me elevan, me elevan, los líricos me elevan. Tiene que ver con el uso del color que haces vos, esos colores vibrantes que juegan entre sí, también nos remiten a esos juegos de ópera, de dúos, de áreas, no de la ópera interna, sino de la área principal en donde tenor y soprano o digamos los cantantes van embelleciendo el ambiente con su sonido y vos lo vas haciendo desde el pincel, ese juego rítmico aparece en tu obra siempre. El juego de las voces de los cantantes porque la voz humana debe ser el instrumento más maravilloso que hay. La voz humana van las pinceladas de un pintor, van en la pincelada de un pintor. Por eso te decía, los piscicatos, los andantes, los acordes de Beethoven y los golpes del rock están en la escritura también. Fíjate, es fuerte, es fuerte, yo la siento fuerte y a veces me faltan fuerzas para expresar más lo que quiero. La música es una constante en mi vida. Con mis chicos, mis tres hijos que tengo, que son maravillosos, que eran chiquitos, escuchaban música siempre. Cuando eran bebés escuchaban música sin saber lo que era. Y bueno, salieron buenos para la música, a los tres les gusta muchísimo la música. Y bueno, yo creo que tuvieron una cuna con bastante arte. quizá les he robado un poco de tiempo con la pintura, pero bueno, no es nada. Espero que algún día estén orgullosos y me estén enojados conmigo. No es algún día, ahora están orgullosos porque lo hemos hablado en tus muestras y ellos adoran lo que haces. Además, siempre te acompañan, están presentes, tenés una familia que es parte del arte y eso no es poco. vos sabés que a veces digo a la familia que es la familia de un artista porque tener que seguir a la madre en todas las exposiciones debe ser un poco pesado. Pero bueno, ¿qué le toques? Pero les gusta, les gusta. Y tu hermana también que siempre está acompañado, digamos, todo el ambiente de creatividad ha sido bueno por suerte y te ha permitido, digamos, desde ese azul de tu infancia a la plata de toda tu vida han generado que tu obra sea representativa, te muestre y que también se vean los distintos cambios, ¿no? En algunos momentos has incluido geometría, en otros momentos has incluido algo que nos remite a la vegetación. Siempre la naturaleza está presente y el campo y el horizonte, ¿no? Ese horizonte es algo propio tuyo. Pero, es siempre mío. Vos sabés, Walter, que quería en esta toma contar una cosa, si me lo permitís. Por supuesto. ¿Vos te acuerdas que en los años 60 hubo un gran movimiento en el mundo? No, en el mundo no. En el Reino Unido, en Estados Unidos, en América fuimos nosotros los principales. hubo un movimiento artístico bastante grande que se hicieron con los Beatles, con los artistas sueltos, empezaron las bandas de rock. Bueno, en Buenos Aires estuvo, no sé si has oído nombrar, no conocés ya, el Salón de Itela. Sí. Sí, sí. El Salón de Itela de los años 60, 60 y pico. Tuve la suerte de conocer el matrimonio de Itela, que fue un matrimonio muy mayor, que amaba el arte, entonces tenían una casa antigua en el microcentro de Buenos Aires y se dio, el comedor de ellos, que era la parte de la planta baja, no sé si tenía planta alta, no lo recuerdo, pero la parte íntima de ellos estaba atrás. Se dio ese lugar para que los artistas jóvenes se reunieran y así vocaron artistas trásticos como, y ahí salieron Marta Menujín, Kenneth Kemple, salieron los López Claro, los Claro Bettinelli, salió una cantidad de excelentes pintores y escultores como Menujín, y se reunían uno de los pintores y otro día los músicos. Los primeros rockeros salieron de ahí también, se reunían los rockeros y después en los años 80 surgió el rock nacional, que en realidad es el rock cantado en castellano, pero le dieron una característica nuestra. Y tuve la suerte de conocer a esa gente, de conocer ese lugar, y ¿sabés qué hacía? Les dejaba sobre los muebles del comedor hierba, café, té, para que ellos tuvieran porque no tenían ni cinco sitios para tomar un café. Los roqueros no tenían dinero, hicieron realmente una obra extraordinaria para el arte argentino a partir de esa época. Fue un boom. El arte argentino a partir de los 60 fue algo que, fue un movimiento cultural muy grande, un movimiento cultural que coincidió con otros países también. Fuimos un poquitito atrás, como siempre, pero estamos en América estamos más lejos que ellos, pero nos llegaron cosas maravillosas y los roqueros se empezaron a confundir con los roqueros de Estados Unidos y los ingleses. No llegaron a ser como los ingleses, pero son muy buenos, muy buenos músicos y muy buenos pintores. Tenemos excelentes pintores y han recorrido el mundo también. Yo, a partir de los 60 estoy muy orgullosa de ese movimiento que se hizo en nuestro país. Todo ese movimiento fue muy rico, muy creativo, fue un quiebre para el movimiento artístico y generó nuevos caminos que permitieron que muchos se desarrollaran y que pudieran encontrar su propio destino en el arte, ¿no? Y pudieran compartirlo, como vos, con el taller que tuviste con Levalli. Me imagino que eso también fue una época de tu vida muy rica. Nos queríamos con Levalli, con Levalli quería hacer muchos pasajes de color y yo, que había estudiado con un fruto no quería, no quería hacer que fuera más fuerte mi pintura. Así que teníamos dos tendencias muy distintas en el arte. Pero fuimos grandes compañeros durante 20 años hasta que se enfermó, unos grandes compañeros en el arte, excelentes compañeros y conocí muchas galerías por eso, que íbamos con los cuadritos, igual que íbamos con los cuadritos colgando de una galería a la otra. Pero creo que eso es interesante lo que decís vos, que los dos tenían estilos distintos y la gente que pasó por ese taller no copió a ninguno de los dos, generó su propio estilo porque vio que lo importante era eso, ser uno mismo y que cada uno le podía brindar algo diferente sin tener que copiarlo, pero sin internalizarlo y hacer lo propio. Y vos sabés que fue muy cómico porque un día yo empecé a hacer una abstracción total y él estaba con el otro caballete y me dice ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy pintando? Pero yo decía esa abstracción total. Dice ¿pero cómo? ¿No se notifican en este taller haciendo una abstracta? Bueno, entonces me voy, le dije. y acá no me muevo. Si soy maestra de pintura puedo enseñar cualquier estilo de pintura y vos también le digo, Oscar, así que además a mí me gusta muchísimo dibujar. Así que, bueno, teníamos nuestros encontronazos como buenos artistas. Un artista bueno me hace encontronazos, pero lo supe, ¿viste que pude enseñar pintura? Y es indudable que generaste esa posibilidad también de que cada uno encontrara su estilo. Porque no sé, pienso en mucha gente que pasó por un taller, como recién hablábamos de Roxana Mayayushimoto o de Cristian Mazuca, gente que hace cosas totalmente distintas. Cristian era un nene y iba al taller de ustedes y fue creciendo. y no sé, el mismo Oscar Lucís que estaba en el museo pasó por tu taller. Muchísima gente. Oscar Lucís que no quería pintar en azul, lo hice pintar en azul y me hizo un homenaje, una obra le puso La Dama de Azul en homenaje a mí porque rabió mucho con el azul. Vos sabés que fue muy hermoso porque ningún alumno pinta como otro, cada uno encontró su estilo. está Mónica Leiby que hace un hombre bastante distinto. Está, por ejemplo, Silvia Crespo que hizo Buenos Aires que hace cuerpo vivo y ahora está haciendo otras cosas nuevas. Marcelo Pansoni que fue discípulo mío terminó siendo ahora pinta de vez en cuando pero es músico, tiene una banda de rock. Todos están pensando alrededor de la historia. No sabemos en qué lugar nos enganchamos pero estamos todos en lo mismo. Y ¿sabés qué te quería comentar? ¿Querés hacer otra pregunta o te puedo comentar? No, no, contame, contame, después las preguntas van surgiendo del achado, así que contame. Bueno, bueno, hice un boceto de anteproyecto de un libro mío. pero como es muy serio esto para cargarlo, repasarlo mucho, encontrar una revista literaria y el proyecto tiene poemas míos también, que me los lee muy bien Rosana, yo no los sé leer, y las etapas de mi pintura, que son cuatro o cinco etapas bastante marcadas. Y después te voy a acercar un... Por favor, me encantaría verlo porque creo que va a ser algo muy interesante para poder comprender mucho más en profundidad tu pintura. Pero me tomó mucho la pandemia, me paralizó, digamos, no pude seguirme moviendo de ninguna manera. Así que sigo pensando, enriqueciendo mis ideas. Y no me quiero contar nada. de tanto tiempo para pensar que he tenido, ¿no? Es que esta pandemia ha sido eso, ¿no? Nos ha robado muchas cosas, pero tenemos que ver lo positivo, es el tiempo que hemos tenido para poder profundizar en algunas actividades, ¿no? Como la pintura, como la escritura, como la lectura, ese tiempo que nos permitió de disfrutarlo de otra forma, tomarnos el tiempo necesario para cada cosa. Entonces, Walter, que yo, en la pandemia ya llevamos dos años, ¿no? Más o menos, yo no me he aburrido nunca hasta ahora. El otro día nomás tuve una gaf, una caidita así, entonces, ¿sabés lo que hice? Me calcé un sombrero rosa que me regaló Mónica Davis y me di una vuelta a manzana. Yo digo, algo gracioso tengo que hacer para divertirme yo. me di una vuelta un sombrero. Bueno, pero no me he aburrido porque entre la casa que es muy grande, que me trae recuerdos, ideas, sugerencias de arreglar una cosa distinta, el jardín que me gusta muchísimo, pero no abro en invierno, hasta que no se vayan estos fríos, no me gusta andar con las plantas. Me encanta el jardín, el taller, por supuesto, el taller y pensar. No soy muy amiga de la televisión, pensar, me informo en la televisión, nada más. Y pensar, pensar y enriquecer lo que, siempre tengo algo en manos, siempre tengo algo en manos. Ahora el libro y los, viste, la parte geométrica que estoy, a ver si se puede ver ahora al final, vamos a ver si podéis ver la última etapa, a ver si podéis ver algo, viste que yo puse una obra con una forma geométrica azul. Sí, la veo perfecto, con los azules que van generando tramas y atrás hay un círculo que va abriendo el espacio. Bueno, estoy en eso ahora, estoy en eso que es bastante geometría y hay una intención de la carbonilla, o sea, poca mancha de pintura, mucho fondo de tela y carbonilla, y carbonilla bastante fuerte, bastante marcada. y este, no los he terminado porque miro uno lo más rápido que paso a otro. Tengo todos así. Me gusta mucho lo que estoy haciendo. Es como una síntesis de, no sé, ¿querés que te hable un poco de las etapas que te inició? Contame eso, las etapas y contame el hecho también de cómo estructuras la obra, porque vos tenés una idea, no la bocetás, sino que la obra va creciendo en ese diálogo que vas teniendo con la obra misma. No, no puedo bocetar. A esta altura de mi vida no puedo bocetar. Me pongo con la carbonilla, con la tela y como es expresionismo, tú sabes que el brazo parece que tuviera corriente, tiene que moverse rapidísimo, sale en esa forma. Una vez que sale en esa forma me resultan tan frescas que hago unas manchas y hago una enseguida en la carbonilla. Por eso quiero que quede la carbonilla en la carbonilla. Voy a hacer una carbonilla para que haya parte de Colón. Me puse muchísimo el dibujo. Así que bueno, las etapas son, te diría, que las primero hubo cubismo, post-cubismo, después empecé con los paisajes, paisajes pampeanos, totalmente imaginarios, cielos, cielos de cualquier color. Después pasé a una segunda etapa que todo lo que era plano ya me pedía de ir a la atmósfera, al aire y se hizo ya la pintura más áurea, más áurea y aparecieron soles, lunas en el espacio. Ya empecé a burguetear un poco en el espacio. Figuras geométricas en el espacio, el cuadrado en el espacio, cuadrado negro en un espacio de azules y grises. Después fui pasando a las ataduras, ataduras, todo lo que sea cordones y palos, que hay mucho palo en todo, en estos últimos trabajos también, son como palos, como baídas. ¿Sabés de dónde salieron? De los postes del campo que vi desde chiquita. Los postes del campo aparecen en todas las etapas de mi pintura. Todo lo que sea rígido, palos y las cuerdas son las sogas y los alambres que vi en los alambrados y siempre ve a carros con algún rollo de alambre y baldes con agua con algún rollo de sogas. Todo eso yo lo estoy incluyendo en mi pintura. Son como símbolos de aquello que vi cuando era muy chica y me han quedado. Y llego después a una parte final, que no quiero que sea final porque su tiempo la muerta. que se trata de los el sistema el no, el sistema no. La serie de la luna negra. Empecé a ser la serie de la luna negra que creo que la luna negra soy yo porque pongo en la primera obra. En la otra en la segunda obra pongo se eleva o elevación de la luna. Después que la tengo nada más que pensada la luna baila y juega en el espacio. Y después viene el descanso que no lo quiero seguir pintando porque tengo miedo de morirme porque es un poco la filosofía de la vida. La luna negra. Pero fíjate, la luna, si analizamos la luna, nosotros estamos acostumbrados a ver la luna iluminada pero en realidad la luna no tiene luz propia sino refleja la luz del sol. Y nosotros vemos este reflejo. En cambio la luna negra que pintás vos es la luna auténtica. La luna que no refleja otra cosa sino se muestra tal cual es como sos vos. Es tu obra realmente. Es el reflejo de tu autenticidad que lo sabemos en todos los aspectos los que te conocemos y te queremos y que sabemos de tu personalidad de tu viveza interior de esa fuerza interior. A eso me refiero con la fuerza y fortaleza que te permite seguir pintando, trabajando, inventando, creando y con el uso de un color maravilloso, con un color vibrante como la música que hablábamos hoy. Y como toda tu vida se reflejan las obras, los postes del campo, los alambrados, el color de ese amanecer alaranjado, como todo eso siempre está presente en tu obra y da la autenticidad que sos vos. Bueno, gracias Walter, pero vos sabés que igual no quiero pintar la última luna negra por las dudas. No, porque es una gente a descansar, yo quiero descansar, yo no quiero descansar, yo quiero seguir haciendo cosas. Entonces no lo voy a pintar el cuadro, un día le dije a Roxana, mirá, la última luna la vas a pintar vos, pero yo no la voy a pintar. Estas formas geométricas que me gustan mucho con los palos cruzados que son los postes de mi infancia, empecé con eso y me siento bien con eso. Me siento bien con esas formas, con la carbonilla, que va a crear la carbonilla, en la tela va a crear la carbonilla, y va a haber los blancos del mundo también se van a ver de la tela. Es otra etapa, espero que guste, y si no, bueno, a mí me gusta hacerlo. Mirá, yo lo que vi me encantó, y veremos que estoy seguro que todos vamos a poder disfrutar de esa muestra en el Beato Angélico, y espero que podamos presentar el libro también en el museo, con una linda muestra que la acompañe hasta, te diría, con algunos momentos diferentes de tu obra, de estas cinco etapas, y podamos disfrutar de ese camino de tu vida. Y también, me acuerdo de aquella muestra enorme, en donde estaba el poema de tus alumnas, de ese grupo que habías llevado Roxana, en donde todas agradecían a vos el enorme amor hacia la pintura que había salido a inspirar hacia los demás. Entonces, eso es algo maravilloso. Y quiero pedirte que vos nos cuentes también el tema de la escritura, como es para vos el hecho de compartir también escribiendo. Vos sabés que las etapas de mi libro, del futuro libro, si es lo que logro hacer, es decir, tiene poemas, tiene poemas. Los poemas los lee muy lindos Roxana, yo no los sé leer, los lee muy lindos y me gusta muchísimo escribir, no me siento poeta, no me siento poeta, me siento una pintora que escribe, que escribe pintando, digamos, que escribe pintando. Y me siento bien escribiendo, por eso te digo que yo no me he aburrido en la pandemia, es increíble, pero yo no me he aburrido, fuera del día del sombrero, la locura que ya no tuve. Y eso es importante, esa forma de enfrentar la vida que tenés vos, de seguir adelante y de inspirar a todos, ¿no? Eso es maravilloso. Bueno, y pensando, para ir cerrando el programa, les cuento a los amigos que la semana que viene charlaremos con una fotógrafa, con Agustina Sandrín, que nos va a mostrar algunas fotos de América y el mundo, que es otra forma de disfrutar el arte, ¿no? Guardar instantes. Acá tengo un discógrafo también. Sí, Silvia Camín, Silvia Camín que ya vamos a tener en otra oportunidad. Vamos a hacer lo logro. Yo le quiero hacer decir otra cosa. A ver, soy empecinada. Porque yo la veo como otra cosa. Y a veces me gustaría que intervengan las fotos con pintura o con acuarelas con el dibujo de ella. Ella es muy buena dibujante. Tiene una mano muy suelta con un buen uso del color. Así que sería algo muy interesante y muy rico. Bueno, ya lo vamos a charlar con Silvia. Pero ahora para terminar el programa te pido a vos que cierres con una reflexión con el arte y con tu poesía. Si querés leer algo, si querés compartir algo, el cierre es tuyo. El cierre mío, a ver si lo puedo leer, si me lo acuerdo algo. Nosotros desde el museo muy agradecidos con vos por haber abierto tu alma, tu rica experiencia vital y invitamos a todos a que pronto podamos disfrutar de ese libro para poder captar otros instantes. Bueno, hay que pensar que la pandemia está y que tenés tiempo para corregirlo y seguir escribiendo. Te leo algo entonces. Por favor. Porque todos los inviernos son grises y los otoños de oro es que yo pinto. porque vivo sintiendo los poemas y creando con los ojos en el viento y los colores en el alma. Los rojos y amarillos, los violetas, no, los azules y violetas intensos. Por todo esto que yo digo es que yo pinto. Ahí termino. Muchas gracias. La verdad que... Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Los agradecidos somos nosotros por haber compartido tu alma. Este poema de la pintura fue hermoso y sabemos... El poema mismo lo puede leer bien, así que después lo inventé un poco, pero no importa, el contenido es ese. Porque yo pinto porque pinté con la naturaleza. Gracias, Alicia. Gracias a todos los amigos, nos vemos la semana que viene y sigamos disfrutando de la pintura y de la belleza que este mundo nos da. Gracias. Muchas gracias. Chau. Chau.